Para añadir muchísimas filas a la vez, sobre todo en trabajos en que necesites como 100, 200 o 1000 filas en un jalón, simplemente pasamos a la parte al mero abajo donde está la última fila. Aquí la última fila es 996. En esta sección se sale la opción de añadir otros. Si necesitas 1000 filas más, simplemente ponga añade 1000 filas más y se presenta ya la cantidad que necesito. Ahorita ya estamos en 1996. Esa es la manera de hacerlo de manera ágil y poner varios a la vez cuando son centenares y no algunos que tienes que...